¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres pasos más y el sheriff Luke está perdido. Por fin, ahí está Luke y Luke. Le he buscado por todas partes. Otra vez tú, Rantanplano. Habrá que lavarte un poco. Con esto nos deshacemos del sheriff. ¿Qué pasa? Ese maldito perro ha desconectado el detonador. Si no vaya, se habría funcionado. ¡Cajamba! ¿Pero qué pasa? Parece la explosión de seis cartuchos de dinamita. Lo siento, gordo. Pero quedas detenido por alterar el orden y atentar contra la seguridad ciudadana. ¿Qué? Él no puede hacerle eso al pobre Bingel. Voy a ver si hay aquí algún hueso. ¡Qué horror! Si esta porquería la tiene tomada conmigo. He encontrado petróleo y me va a meter en la cárcel. Sí. Bingel ha vuelto a fracasar. Deje que yo me ocupe, jefe. Hay demasiados testigos. Lo haré legalmente. Por favor, sheriff. Tengo buen olfato para encontrar petróleo. Déjeme salir de aquí y encontraré suficiente para los dos. ¿De acuerdo? No. ¿Me va a dejar aquí? Sí. Me encanta que me rasquen la espalda. Permítame que me presente. Me llamo Barry Bloom. Este es Rantanplan y yo soy Lucky Loop. ¿En qué puedo servirle, señor Bloom? Jefe, viene a sacarme de aquí, ¿no? Sheriff, vengo a pedirle que deje libertad a mi socio. Veamos. Alteración del orden público. ¡Cien dólares! ¿Dice usted cien dólares? Bueno, iré con mi equipo de buscadores a ver si encuentro más petróleo. ¡Que me devuelva! ¡No me deje aquí! Me da la impresión de que ese hombre está preparando un golpe. ¡Yo encontré petróleo! Error. Es mi petróleo. Pero hablemos de negocios. Un dólar por tu pozo te lo compro. ¿Un dólar? ¡Esto es un robo! ¡No puede expulsarme! ¡Sí que puede! ¡Sí que puede! ¿Qué tal van los negocios, amigo? Estupendamente. Tres barriles diarios como media. Pues sí que está bien. No me gustaría arriesgar un dólar en un negocio dudoso firme este documento. Pero bueno, está loco. No vendería por nada del mundo. Bueno, por casi nada. Se lo diré al serio. El robo es ilegal. ¿Ilegal? ¡He pagado a Tocateja! ¡Tengo un documento que lo prueba! Ya que el jefe no me ha sacado, me las arreglaré para escapar. Ninguna cárcel puede retener a Pingel. La única forma de que estés limpio, Rantanplan, es que te quedes en la oficina. Ya que está ahí, ¿por qué no encerrarle en una celda y perder las llaves? Has cumplido tu condena, Pingel. Eres libre. Ya iba siendo hora y pienso tardar en volver a ese agujero. Hoy apostaría a que un perro ha enterrado un hueso aquí. ¡Ay, Rantanplan, otra vez! ¡Hay petróleo en mi celda! ¡Déjeme volver! ¡Soy rico! ¡Soy rico! No, eres libre, libre. Según la ley, has espiado tu pena. No, no. Soy un criminal con malas tendencias. Mi puesto está detrás de las rejas, de esas rejas. Déjeme entrar, por favor. Vamos, entra. ¿Quién, yo? No, él. Mientras Rantanplan intentaba asearse un poco, yo limpiaba la celda. No puede haber un pozo de petróleo en una cárcel. Mientras tanto, Barry Bloom no permanecía inactivo. ¡Bonito hotel, patrón! Gracias, Smiley. Estoy muy satisfecho. Y por un dólar ha valido la pena. A ese precio, toda la ciudad merecía la pena, jefe. Es verdad, pero aún tenemos que adquirir más propiedades, empezando por la torre perforadora de Jasper Jenkins. Hay que hacer algo, Sheriff. Ese canalla de Bloom está amenazando a la gente y obligándoles a vender sus bienes. No puedo detenerle a menos que le sorprende a Infraganti, pero le prometo que lo haré. Perdón, señores, pero creo que alguien está violando la ley. Entre otras cosas. ¡Ah, Yoli! Mis tímpanos. Es usted, Sheriff. Este hombre me está destrozando el bar. Es verdad, Sheriff. Lo he roto todo. Soy culpable. Deténganme. Vétanme en la prisión. En el fondo, no creo que seas tan malo. Así que voy a darte una segunda oportunidad. Pero, Sheriff, no hay gordillo en este mundo. ¡Petróleo! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡No puedo ir eso! Usted debe ser Jasper Jenkins. Yo me llamo Barry Bloom. He oído hablar de ti, Bloom. Largaos de aquí inmediatamente. Tú y tus hombres. Creo que este cliente nos va a obligar a ser un poco más persuasivos. Empezamos por la dinamita, jefe. ¡Fuego a discreción! Arruinado. Estoy arruinado. Vamos a hacer un trato. Estos pozos de petróleo son ruinosos. No le daría ni un dólar por todo esto. ¿Qué le parece 50 centavos? ¡Firme aquí enseguida! Bloom no hace más que violar la ley. Pero es demasiado astuto para dejarse atrapar. ¡Ah! Pero se me ocurre algo que podría pillarle. ¡Ay! Podría avisar antes de pararse. Barry Bloom se dirigirá hoy en su hotel a todos los buscadores que están en paro. A lo mejor tiene remordimientos y quiere devolverle nuestros pozos. Me extrañaría. Hola, Sheriff. ¿Puedo ofrecerle una habitación? No. Yo le tengo una reservada a usted en la cárcel. ¿Será una broma? No. Le detengo por infracción del artículo 2815. Lleva armas prohibidas sin permiso. Permítame, Sheriff. Esta es mi licencia de armas, mi documento de identidad, mi certificado de nacimiento, mi patente de hostelería y, por supuesto, varias tarjetas de crédito. La detención de Barry Bloom se presentaba más difícil de lo que había previsto. El hombre tenía demasiadas cartas en la manga. ¡Eh, Sheriff! ¡Mire! Llevo todas estas armas prohibidas sin permiso. ¡Tiene que detenerme! Ahora no, Bingle. En este momento tengo demasiado trabajo. ¡Silencio todo el mundo! El señor Bloom tiene que hacer una declaración. ¡Buenas tardes, amigos! Por lo pronto quiero decir que en mi hotel no pueden entrar perros. Me encanta dar la nota. ¿Por qué me persigue esta porquería? Preferiría que ese chucho se fuera con su petróleo a otra parte. Puesto que todos quizá algo precipitadamente habéis venido aquí y ahora estáis sin trabajo, yo, Barry Bloom, os ofrezco empleo. ¡Bien, Lucía! En vuestros antiguos pozos a diez centavos la hora. ¿A diez centavos? ¡Sí, eso es! ¡Oh! ¡Gracias, amigos! ¡Estoy conmovido! ¡Firmad la hoja de contratación al salir! O si no preferís, marchaos de la ciudad. ¡Jones! ¡Bien! Compra el material en la ferretería, Blunt. Tu ropa en la camisería, Blunt. Y la comida en el supermercado, Blunt. ¿Comprendido? Ese maldito Bloom se ha hecho el amo de la ciudad. Ah, seguro que también quiere mi pozo. ¿Le interesaría vender su pozo, Coronel Drake? Nunca será suyo, Bloom. De eso me encargo yo. Eso ya lo veremos. Tenía el presentimiento de que Bloom no tardaría en ocuparse del pozo del Coronel Drake. Creo que Bloom no tardará en venir a hacerse con su pozo, Coronel Drake. Hay que llegar al pozo, Fred. Primero tenemos que acabar con ese maldito Sheriff. Qué suerte tiene Luke y Luke de que sea un buen perro guardián. Uy, aquí los bandidos podrían esconderse en cualquier parte, incluso en un barril. Voy a ver. Bueno, no hay nadie. Tengo al Sheriff en mi línea de tiro. Yo también. Está perdido. ¡Ey! ¡Pero qué me pasa! ¡Pasa lo mismo que a mí! ¡Que nos desvalamos! ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos otra vez, Fred? No. Sí. Estáis en una propiedad privada. Artículo 4315. No nos dejaremos atrapar. Sí. Ese es el artículo 2533. ¡Resistencia a la fuerza pública! ¡No dispare! Iremos a la cárcel sin protestar. No. Os marcharéis inmediatamente de Titusville. ¡Y no volváis nunca! ¡De acuerdo, Sheriff! ¡No volveremos nunca! Esos señores ni siquiera se han despedido. Oh, Rantanplan otra vez hecho un asco. ¡Eh, Sheriff! ¡Míreme! Estoy infringiendo la ley. Artículo 4315. ¡Métame en la cárcel! Vuelve a tu casa, Bingel. Tengo que lavar a este perro. No hay forma de que le detengan a uno en esta ciudad. Veamos, mi hotel, mis grandes almacenes, mi camisería, mis cuadras, mi restaurante y mis pozos de petróleo. ¡Todo eso va muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero por ser el dueño absoluto de Titusville necesito el Pozo de Drake! ¡Menos mal que mis hombres se están ocupando de eso ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Error, Bloom! Lucky Lou se ha ocupado de ellos y los ha echado de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez ese sheriff es un verdadero gafiestas! ¡Mmm, papeles! Tirar papeles en la vía pública. Violación del artículo 1743. Condena de al menos 30 días en una prisión territorial. ¿Prisión? ¡No, no, todo menos eso! Usted no lo entiende, pero yo fui abogado antes de venir aquí. ¡Un mal abogado! Todos mis antiguos clientes están en esa prisión y me esperan para matarme. Bien, bien, lo arreglaremos de otra forma. Ya está. He firmado la devolución de todo lo que había robado. Y ahora... Ahora le permito que se vaya de Titusville, pero con una condición. Que no vuelva jamás. Cuando se ha perdido, se ha perdido. Me encanta cuando ganan los buenos y pierden los malos. Bien, Sherry. Cuando se haya ido Bloom, la normalidad volverá a Titusville. Sí, y yo volveré tranquilamente al oeste. ¡Qué alivio! En Texas nunca tendrán historias de petróleo como esta. ¡Ah, no! ¡Ah, Yoli! Sí, ya voy. ¡Oh, Yoli! Me paro. Pero me gustaría que se decidiera. De verdad creía que me iba a ir, Sheriff. Titusville me pertenece. No me robará mi pozo. ¡Ah, no! ¡Tome esto! Rancamplan, escóndete. ¿Qué querrás decir? En fin, lo mejor será ponerse a cubierto así. ¡Maldición! ¡He fallado! Vaya hombre, cuánto tiempo aquí. ¡Se acabaron las balas! ¡Se acabaron las balas! ¡Se acabaron las balas! ¡Se acabaron las balas! ¿Tienes el cargador vacío, Bloom? ¡Ya lo sé! ¡Yo lo dije el primero! ¡Pero tengo una sorpresa! ¡Tiren las armas o vuelo al pozo! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno! Estamos perdidos, Bloom. ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó, Bloom! ¡Baje de ahí enseguida! ¡Jamás! ¡Tendrán que venir a buscarme! ¡Si le hago bajarme, me quedará en la cárcel de él! ¿Qué dice? ¡Yupi! ¡Hemos vuelto a encontrar petróleo! ¡Ya le dije que eso era lo mío! ¡Rápido, cojamos esta lona! No me atrevo a decirlo, pero todo parece flotar en aceite. ¡No! Una vez que Barry Bloom desapareció de Titus Bill, solo tenía que encontrar un sheriff que me sustituyera. Estoy seguro de que encontrará al hombre que necesita. ¡Adiós, Luke! Y gracias por todo. Cuente conmigo para encontrar un sheriff a su altura. ¡Con lo bien que hubiera vigilado yo la cárcel! I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Lonesome cowboy You've a long, long way to roam To roam To roam